...ha sido que han encontrado una señora... ...de Leo creo que era la pareja del de al lado... ...hay una persona solo... ...lo que es el solo no lo puede hacer... ...y más conociendo ya a mi primo que tiene muchos cojones... ...pero ha muerto... ...siendo pareja o no siendo pareja, ¿quién no paga eso?... ...es que poder explotar ¿no?... ...so que había un individuo en calle Gran Vía... ...junto a Plaza de Pío XII... ...que se encontraba con una escopeta y varias garrafas... ...de al parecer gasolina... ...y quiso pegarle fuego... ...a la casa con los padres dentro... ...ahí está matado, me ha muerto, me ha muerto está... ...tenemos fe en que lo acuerde... ...porque como hemos expuesto en la comparecencia... ...no existe ninguna prueba contra Iván... ...eso no lo pudo hacer una sola persona... ...por tanto ya nos plantea una duda bastante considerable... ...como para entender que igual esta persona... ...está en prisión indebidamente... ...ha sido un juicio muy interesante... ...tanto forense como pericialmente... ¡Suéltame, hombre! ...para... ...suéltame... ...para, para, para... ...suéltame... ...para... ...estás mal... ...estás mal... ...suéltame la mano... ...buenas noches... ...hoy tenemos un programa... ...muy especial... ...y es que tenemos un montón de sucesos... ...han producido homicidios... ...homicidios... ...vamos a intentar detallarlos todos... ...pero hay un caso... ...que les quiero destacar especialmente... ...el de Iván García... ...en doble homicidio... ...en las torres de cotillas... ...hay pruebas importantes... ...y el caso va a dar un giro... ...en las próximas horas o días... ...bienvenidos a Código 112... ...su programa de sucesos... ...el, a la derecha se llamaba Pedro... ...y le decían al Margarito 31 años... ...ella se llamaba Manuela... ...pero le decían Manoli a la izquierda... ...tenía 51 años... ...esta mujer ha fallecido de manera violenta... ...aparentemente estrangulada... ...él ha sido enviado a prisión provisional... ...acusado del homicidio de ella... ...en la naturaleza de la relación... ...entre ambos también se investiga... ...la madrugada del pasado jueves... ...hace justo una semana... ...un operario de limpieza de Lorca... ...se encontró a una mujer en el suelo... ...fue en la calle Zorrilla... ...esa que están viendo ahora mismo... ...estaba medio desnuda... ...con prendas bajadas... ...o a medio poner... ...estaba en parada cardiorrespiratoria... ...como se aprecia... ...había algunos rastros de sangre en el suelo... ...los primeros en llegar... ...fueron los policías locales... ...que intentaron reanimarla... ...pero nada se pudo hacer por su vida... ...ni cuando llegaron los sanitarios... ...eh... ...ha sido que han encontrado mucho una señora... ...pero no sé ni de qué estaba muerta ni nada... ...me han mandado un whatsapp hace un rato... ...de que parece ser que han... ...fallecido una mujer... ...guía a manos de su pareja... ...o su marido o algo... ...porque hay... ...hay focos de... ...de chapicheo de droga... ...pero cuando me he enterado... ...de la señora que ha aparecido muerta... ...ha sido ahora. Fueron momentos de incertidumbre y zozobra... ...porque no se sabía... ...si era una muerte violenta... ...ni quién era la señora... ...pero en pocas horas... ...esa misma tarde... ...agentes del grupo de homicidios... ...de la Policía Nacional... ...ahí lo están viendo... ...de tenían a este hombre... ...a Pedro... ...estaba oculto en casa de su abuela... ...para entonces ya se sabía... ...que Manoli con tres hijos... ...abuela de tres nietos... ...era la víctima... ...de este extraño suceso. Sí, yo la conocí desde muchos años... ...pero ya está... ...claro, ella me entera... ...más de la activa profética, claro. Yo creo que era la pareja de... ...yo creo que era la pareja... ...del de al lado... ...porque yo siempre lo escuchaba ahí... ...escuchaba a un hombre... ...un tal Pedro... ...que es porque... ...se escuchaba que hablaban y tal... ...y así... Ella últimamente no tenía pareja ninguna... ...estoy a decir que... ...es hermana de mi cuñado. La relación entre el sospechoso... ...y la víctima es muy importante... ...porque si era la acción... ...el homicidio... ...podría enmarcarse dentro de la violencia de género... ...eso conllevaría por ejemplo... ...incluso cambiar de juzgado... ...cosa que no ha ocurrido... ...durante la tarde de ese jueves 7 de octubre... ...se hizo un perímetro en la zona de... ...esa zona del barrio de Lorca... ...y la Policía Nacional lo están viendo... ...llevó a cabo un registro en la vivienda... ...usada por Pedro... ...se trata de saber... ...si murió en esa casa... ...o qué pasó durante la madrugada de ese día... ...la situación pone los pelos de punta... ...a muchos vecinos. Me he oído algo de eso... ...un asesinato... ...puf, es muy grave... ...ya he oído esta mañana... ...que había muerto no mucho esta madrugada... ...a las cuatro de la mañana... ...pero que no sabía la persona que era... ...la cosa está muy peligrosa... ...esto puede pasar en todo sitio... ...tenemos ahora miedo de todo... ...qué ocurrió... ...cómo murió y por qué la mataron... ...son dudas... ...que no tienen una respuesta clara todavía... ...al parecer la mujer tenía signos... ...de haber muerto estrangulada... ...pero también se halló sangre en la calle... ...algunas fuentes... ...apuntan incluso a que la casa... ...en la casa del Margarito... ...encontraron el bolso de Manolí también sangre... ...al parecer desde que Pedro llegó a esta zona... ...eran continuas las fiestas y el ruido... ...no se ha escuchado nada... ...yo he dormido... ...no he escuchado ningún grito... ...no he escuchado nada... ...yo al otro día me entero de todo... ...yo vivo aquí... ...yo no me he oído nada... ...de hecho el detenido... ...de hecho el detenido... ...era un viejo conocido de la policía local... ...por altercados de distinto tipo... ...por ello los investigadores de la policía nacional... ...inspeccionaron incluso... ...el solar contiguo... ...al lugar donde fue hallado el cadáver... ...no se descarta ninguna hipótesis... ...para explicar el móvil de la muerte... ...pero parece que los investigadores... ...creen que Pedro habría actuado solo... ...los vecinos creen... ...que además se dedicaba a trapicheos... ...de narcotráfico... ...hace poco ese que vivía ahí... ...lío aquí en la corredera también... ...y yo no sabía ahora mismo exactamente... ...qué era esa casa... ...yo lo acabo de ver... ...yo estoy buscando en la calle... ...porque claro, no me lo creía... ...que fuese a la de mi casa... ...no me lo creía... ...era una persona sola... ...una persona que se dedicaba... ...a lo que se dedicaba... ...a qué... ...pues a su casa, a su trabajo... ...pero no es trabajo limpio... ...conforme se iban conociendo detalles... ...de lo ocurrido... ...la familia de Manoli salía de la conmoción... ...para pasar a la rabia... ...los parientes de Manoli... ...aún no se creen que haya fallecido... ...y lo haya hecho violentamente... ...respecto a la posible relación... ...que mantenían con el sospechoso Manoli... ...saben que lo frecuentaba... ...y hasta convivía con él... ...pero no entienden... ...por qué esto debería influir... ...en algo tan terrible... ...si dijéramos... ...esta muerte ha sido... ...eso no se lo cree nadie... ...le estaban diciendo que tenía... ...que se juntaba varias veces... ...pero qué... ...la relación puede tener... ...pero... ...para matar a una persona no... ...no sabes si eran pareja o no... ...no, pareja no... ...pareja no... ...qué quiera que te diga... ...eran amigos... ...amigos... ...pero bueno, si es pareja... ...tienes que matar a una persona... ...la diferencia sería que se investigaría... ...como violencia de género... ...de momento estaba viviendo con ella... ...si es así... ...¿él vivía con ella?... ...de momento estaba ella siempre aquí... ...o sea que pasaban mucho tiempo juntos... ...exactamente... ...parece que estaba viviendo con ella... ...decía... ...el caso es que según algunos vecinos... ...esa noche, esa jornada... ...Manoli había cobrado un dinero de su trabajo... ...era limpiadora... ...y al parecer estaba con Pedro y otras personas... ...pues como de fiesta... ...estaba al parecer incómoda... ...como que se estaban gastando su dinero... ...como decimos son... ...informaciones que dicen algunos vecinos... ...y por eso... ...se quiso marchar... ...de la casa... ...respecto a si... ...tuvo antecedentes de otras agresiones... ...parece que sí... ...que alguna vez la vieron con un moratón... ...pero que podía ser incluso de otra persona... ...que dicen que estaban... ...que quedaron... ...ellos estaban de fiesta... ...y supuestamente le querían quitar las perras a ellos... ...y por eso pasó todo eso... ...supuestamente dicen... ...supuestamente... ...lo que dicen toda la gente... ...es que le pegó un negro... ...y le hizo un moratón... ...yo es lo que dice la gente... ...yo no lo sé... ...es lo que dice la gente... ...que tiene un moratón en la cara que le hizo... ...y ya está y poco más... ...eso fue desde 5 días... ...hace 5 días... ...es lo que dice la gente y ya está... Siempre supuestamente. Lo que no he supuesto es lo que hemos hecho. Un itinerario de lo que se pudo hacer aquella noche, lo que pudo hacer el autor de la muerte de Manoli. Parece obvio que esa madrugada estaba, como en otras, en casa de Margarito. Iniciamos el trayecto entre la calle Vicente Ruiz hacia el pasaje o calle Zorrilla donde fue hallada Manoli. Son apenas unos 50 metros que se recorren en menos de 40 segundos. Según los vecinos, de madrugada en esa zona se puede pasar desapercibido. Lo suficiente, como para arrojar un cadáver o como para que una persona moribunda intente escapar de la muerte y no encuentre ayuda. La familia de Manoli cree, en cambio, que es muy raro que nadie oyera nada y que esa muerte no la pudo cometer un hombre solo. Que esa misma noche, los vecinos, no pasa nada, nadie quiere hablar, pero había tres o cuatro en el piso y la sacaron a la calle. Hay una persona solo. Lo que es el solo no lo puede hacer. Y más conociendo yo a mi primo, que tiene muchos cojones, pero ha muerto. ¿Eso quién lo paga? Siendo pareja o no siendo pareja, ¿quién no paga eso? ¿Quién lo paga? Porque si tú me echas a la calle y hay varias personas, hay más gente. De aquí de los pisos no se entera nadie tampoco. Y la han echado a la calle. Y medio desnuda, que es lo que dice toda la gente, medio desnuda. Y nadie sabe nada del bloque. Bueno, pues el pasado sábado, Pedro alias El Margarito fue puesto a disposición judicial en el número 5 de Lorca. Este es el momento en el que llegó el arrestado. Fue enviado finalmente a prisión provisional sin fianza, investigado por homicidio, sin perjuicio de que pase a ser calificado como asesinato más adelante. Si el caso fuese violencia de género, habría pasado al juzgado número 4 especializado en el tema. Y según fuentes judiciales, no lo ha hecho. La ciudadanía, en cambio, sí cree y sí condena este episodio como violencia machista. Cientos de personas, ahí los ven, se reunieron anoche en Lorca con aplausos, manifestaron su apoyo a Manoli y su familia. Y con silencio, condenaron la violencia en general y la violencia contra la mujer en particular. Hubo lágrimas entre quienes conocían a la fallecida indignación por lo cruel de su muerte y preocupación por el futuro de la más pequeña de las hijas de la víctima. Ha sido una vecina nuestra y evidentemente la solidaridad entre los vecinos y las vecinas se tiene que demostrar en estos momentos. Un hijo, el hijo, si lo ha hecho, si no lo ha hecho, lo pague. Puesto que le ha pasado, no ha llegado como un carro de agua fría. Y encima toque mate a una mujer con su hija, con una zagala de 13 años y se queda solita. Ahora, ¿quién la recoge? ¿Quién la apoya? Era su madre. Pues su madre se toma una cerveza, su madre es la peor. Hay que cerrar los drogadictos, a los sinvergüenzas. Es lo único que hay que encerrar. El caso de Iván García podría estar a punto de sufrir un gran giro. Está acusado de la muerte de su hermano y de su madre. Su padre siempre mantuvo que era inocente y que piensa que los asesinos están ahí fuera. Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 26 al 27 de marzo de 2018 en plena Semana Santa. Fue el propio Iván quien acudió a la Guardia Civil para informar del hallazgo de los cadáveres. Desde la madrugada la calle se llenó de gritos, carreras con los coches y luego policías y guardias civiles. Simplemente que chillaba a mis padres, a la policía, a la policía. Y yo me he asustado porque al no conocer al Zarael no sabía qué estaba pasando. Me quedé en mi coche, ha entrado chillando, ha dicho lo mismo y ya le hemos dicho, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué pasa? ¡La policía, a mis padres, a la policía, a mis padres! Estas son las víctimas. Tenemos por un lado a Miguel Ángel, de 23 años, estaba casado, tenía una hija y a la madre de Iván, 55 años. Ambos aparecieron tapados, cada uno en un sofá, tapados por una manta y presentaban muchos golpes en la cabeza. Las autopsias definitivas ya han sido remitidas a las partes personadas. En el caso de Antonia recibió 14 golpes que le causaron una muerte inmediata. Múltiples agresiones, como mínimo 14 contusiones efectuadas con enorme violencia, realizadas presumiblemente con un mismo objeto, que por las características de las lesiones anteriormente descritas debe ser pesado y con bordes agudos. El examen forense llega a admitir que son tantas las heridas que sufre que es imposible contabilizarlas debido a su elevado número. En relación con la causa de la muerte, esta se produce a consecuencia del traumatismo cráneoencefálico sufrido originado por múltiples agresiones, tan elevadas que es imposible de precisar, efectuadas con enorme violencia, presumiblemente por un mismo objeto. Iván García fue detenido como el presunto autor de este doble homicidio, de haber dado muertes, según la investigación, a su madre y a su hermano. Él siempre mantuvo su inocencia. Él dijo que vino a estar esa madrugada con los amigos y que se encontró los cadáveres. De hecho fue él quien acudió, como decíamos, al cuartel de la Guardia Civil. Y de allí solo salió para ir al juzgado el día 29. Y del juzgado fue enviado a la cárcel, donde continúa la espera del juicio. La fiscalía pide por estas dos muertes que califica de asesinato, le pide para él 50 años de cárcel. Como decíamos, una de las figuras también de este drama es este otro hombre, es Julio. Es el padre de Iván. Ha perdido a su esposa y a su hijo, a Miguel Ángel, pero no quiere perder al otro hijo en la cárcel para siempre. Él siempre defendió también, y lo hizo aquí en Código 112, que Iván no era capaz de ese crimen. Sin embargo, la Guardia Civil lo tuvo muy claro desde el principio. Para ellos el autor del doble crimen es Iván. Reconstruyeron los viajes que hizo Iván esa noche en coche y las posiciones de su móvil. Sus conclusiones eran que le dio tiempo a estar en todos los sitios y cometer los crímenes. Además, encontraron sus huellas en la escena del crimen. La variación se acentúa porque las pisadas de la casa eran con los pies descalzos y las pisadas de Iván se hacen con calcetines, pero en líneas generales las características son las mismas, pie, cabo y griego. Por todo lo anteriormente expuesto, no puede descartarse que las pisadas dubitadas e impresiones indubitadas hayan sido cedidas por los mismos pies. Se llegó incluso a encargar pericialmente la práctica de una reconstrucción en tres dimensiones en la casa de los crímenes para intentar reproducir saber qué fue lo que ocurrió. El objetivo, reconstruir la escena del crimen para averiguar qué ocurrió entre esas paredes. Un grupo de criminalistas fue el encargado de realizar esta tarea. Analizaron cada punto de la vivienda con máquinas especializadas en busca de un indicio que determinara cómo ocurrió todo. Se hace el escaneado de las dependencias de todas las habitaciones para luego ubicar a cada personaje en función del estudio científico que se hace de las proyecciones de sangre, las manchas de sangre. Determinamos cómo ocurrió. La semana pasada, sin que trascendiera mucho, hubo una vistilla preliminar en la Audiencia Provincial para cuestiones previas antes del juicio. Allí, entre otros asuntos, la Audiencia Provincial estudió los argumentos de las partes sobre el caso. La defensa pide la realización de nuevas pruebas. También, por ejemplo, denuncia el enorme retraso de la instrucción en la entrega de otro tipo de pruebas. Bueno, pues estas son también las partes presionadas. Tenemos aquí a Luis Antonio Santos, el que lleva la defensa, afirma que faltan pruebas para poder ir a juicio. Aquí, en el centro, tenemos a la acusación particular, representa a la viuda de Miguel Ángel, así como también a la hermana de Antonia. Pide 50 años, como la Fiscalía pide 50 años de prisión para Iván porque entienden que es el sospechoso. Y a este le dao tenemos la otra parte personada en la causa. Nos referimos al letrado Ali Martínez, que representa a Julio. Afirman que no se puede ir a juicio porque todavía no hay pruebas claras contra Iván. Habría que saber si dio autorización para que esas imágenes fuesen utilizadas como un medio de prueba. Y también habría que saber por qué esas imágenes salieron por televisión antes de que se quiera tardar para las partes de la prueba que tardó más de dos años, más de dos años en salir. Pues escuchábamos a la defensa en esa vistilla. Hace alusión a una prueba que forma parte del sumario, un vídeo. Ese vídeo es de días después del crimen, dentro de la casa, cuando aún estaba la casa manchada de sangre, de cuyos rastros se pueden extraer muchos datos. Hace alusión a que salió antes en televisión, salió aquí en Código 112. Así lo contamos y así lo desvelamos hace 22 meses. Ahora les vamos a mostrar el vídeo de la vivienda. Son imágenes muy duras por la cantidad de sangre, por eso las mostraremos en blanco y negro. Lo hacemos porque entendemos que contiene información muy relevante para la investigación del caso. Todo desde el más absoluto respeto a las víctimas y sus familiares. El vídeo comienza desde el recibidor de la casa, donde ya se ven salpicaduras. Las gotas están por todos los rincones. Esto es increíble. En la pared, dos grandes manchas fruto de los violentos golpes. En esta zona, junto a la mesa, se acumula una enorme cantidad de sangre coagulada. Se avanza hacia el centro del salón. En este sofá, fue depositado el cuerpo de Antonia. En el otro, Miguel Ángel. Bajo la ventana, se descubren más salpicaduras de sangre. Las gotas llegaron casi al techo. La imagen muestra dónde yaceron los cadáveres. En la cocina, se ven pisadas. Pertenecen a Iván. La acusación particular ha pedido unir este vídeo, esta prueba, a la causa. Se ha admitido y de ahí la queja que tenía la defensa. Y ha respondido a la defensa que la persona que grabó ese vídeo será citada como testigo para que explique cómo y por qué se grabó. El otro tema importante que se vio en la vistilla es el papel de Julio García como acusación particular en esta causa. El magistrado le dijo a su abogado que podía estar incurriendo ojo en un fraude de ley en el proceso judicial. Si usted, como ahora, que parece que está apoyando la César de la Defensa, lo cual ya chirría por el papel de una acusación particular, insistiera en mantener esa posición, pues ya tengo que ir advirtiéndole que lógicamente no le puedo permitir eso, porque eso podría constituir un fraude de ley. Esta parte quiere acusar. ¿Acusar a quién? A quien corresponda. Por lo tanto, intentar ser muy estipuloso y sé que tengo un papel delicado. Bueno, se refería a otra línea de investigación en el letrado de la acusación particular, se refería a esto que ya dijo aquí en Código 112 un año antes. De alguien que va a comprar droga, la persona que le vende esa droga no se la fía, y ahí se produce un altercado que finalmente acaba con el fallecimiento del cabello. mal dicho, pero ha ocurrido. Y aquí en esta región de Murcia ha ocurrido, porque son casos que casualmente he llevado yo. O sea que, ¿y por qué en este caso eso no pudo ocurrir? Una persona que va a comprar droga, Miguel Ángel, oye, pues mira, ya no te fío más porque me debes mucha droga todavía. Bueno, y ocurre lo que ocurre. Y su madre aparece fatídicamente en ese momento al oír el ruido y se produce el fatal desenlace. No, solamente puede ser Iván, esto no puede haber ocurrido. Ahí dejaba esa hipótesis. El magistrado de Lea Vistilla, en concreto Augusto Morales, que es el presidente de la sección segunda, avisa que no puede acusar sin hacer un relato de hechos, le decía Ali Martínez, ni tampoco mantener una defensa de Iván de manera oculta. El abogado dice que si no hay pruebas se retirará, pero que quieren que se haga justicia y por eso también piden nuevas pruebas. Pero aquí a juicio tiene que replantearse su posición, ya le digo, no poder dejarle simultanear el papel de la violencia en particular. No es posible que usted me diga que quiera abusar. Ya paradójicamente, como digo, no he relato de hechos ni calificación ni solicitud de pena. Él va a un escrito que tiene toda la apariencia de una defensa. Bueno, pues precisamente también se vieron nuevas pruebas. La defensa, Luis Santos, pidió que se hicieran una nueva prueba sobre las antenas de telefonía que captaron la ubicación del móvil de Iván la noche de los hechos, para ver cómo reacciona en cuanto, por ejemplo, a la carga de llamadas o a la ubicación. Y dice que lo pide ahora, que es cuando se la da a otro lado del primer informe. A la prueba que yo he solicitado tres años y medio después, claro, cuando se aporta la prueba por la defensa, dos años y medio después de realizarla y tres años y medio después de los hechos, el resultado de la prueba nos lleva a medir nuestra primera prueba. La acusación particular cree que ya ha tenido tiempo suficiente y que lo único que se busca entonces es retrasar más la causa. Y ahora miramos el calendario porque aquí está la clave para entender el impasse en el que nos encontramos. En cinco meses se cumplen cuatro años de prisión provisional, lo que de facto supondría sacar a Iván de la cárcel porque el Estado español entiende que cuatro años es tiempo suficiente para extubrir una causa y organizar un juicio. Pero en este complejo casi con la pandemia de por medio, pues no ha podido ser. Existe otro caso en la región de Murcia, en la que el principal acusado salió en libertad tras cuatro años de prisión provisional. Tras yo esté presidiendo este tribunal, no quiero que haga ningún comentario. Ya tendrá usted... No, no, no discuta conmigo ni polemice. ¿Cuándo? ¡No he hecho ninguno, le digo! ¡Cuándo! ¡No he hecho ninguno! A Pedro Sánchez Quirado, alias El Karateca, le piden 17 años de cárcel. Detenido en 2017, se intentó llevar a cabo el juicio contra él y su supuesta organización de narcotraficantes con decenas de acusados. Fue en octubre de 2020. La pandemia lo impidió. Pagó 250.000 euros de fianza y la nueva fecha para el juicio, ojo, es en 2024. Así que así están los plazos para hacer los juicios al menos tan complejos. Sin embargo, hay otra novedad y es que ya hay respuesta del magistrado de la Audiencia Provincial a este asunto. Y ha sido directo y tajante. Y la respuesta es que se carga la acusación particular que representa a Julio García. Ha sido tajante, como decimos. El magistrado aparta al padre como acusación particular, a Julio. Y por tanto a su letrado defensor. Les permite, eso sí, seguir como actores civiles por posibles indemnizaciones. Argumenta que no puede tener una doble posición de acusación y defensa. Dice incluso que nunca debió intervenir porque no es víctima de los actos de su hijo. Y por último, desestima las pruebas pedidas por la defensa de Iván. Y aquí llega el remate. Tanto la defensa como la acusación particular apartada han anunciado a Código 112 que van a recurrir la decisión. Así que es casi seguro ya que entre la respuesta al recurso y la búsqueda de fecha para el juicio se van a cumplir los cuatro años de prisión preventiva y con ello Iván García posiblemente salga en libertad a la espera de juicio. ¡Suéltame, hombre! ¡Para! ¡Suéltame! ¡Para, para, para! ¡Suéltame! ¡Suéltame la mano! Acaban de escuchar parte de las novedades que tiene el juzgado de San Javier que investiga la muerte de ese hombre que veíamos, de Esteban Patricio. El suceso ocurrió en San Pedro del Piratar en marzo de 2019. Este hombre de 44 años que vivía en Madrid acudió a ver a su exmujer de la que se estaba separando tras 10 años de relación. Las desavenencias volvieron a la superficie y estallaron en forma de discusión y el hombre murió desangrado con un corte en el cuello. ¿En serio? Vamos a pillar de sorpresa, supongo. Sí, sí, sí. He visto aquí la ambulancia, todos los coches, nos hemos quedado muertos. Es una cosa que no nos lo esperábamos, la verdad. No hay ni si esperaba esto, la verdad. Cuando he llegado he visto la ambulancia, he visto la policía y yo he pensado, yo qué sé, pues han empezado a decir un infarto, una griña o tal. La verdad que es una sorpresa para todos los vecinos, hemos quedado todos muertos. Esta fue el arma del crimen, un cuchillo de cocina. Cuando Sofía, la expareja de Esteban Patricio, llamó al 112, dijo que él intentó agredirla y ella actuó en legítima defensa. Después vino a reconocer que fue un fortejeo, pero que nunca quiso acabar con su vida. Ella muchas veces me llamaba, me comentaba algo y decía, pero bueno, eso pasa, pues como tú sabes, en toda la familia siempre hay discusiones, pero luego uno se habla y las cosas se arreglan, pero no pensábamos que las cosas iban a llegar a tanto. La mujer fue detenida por la Guardia Civil y enviada a prisión provisional. El origen del problema fueron unas supuestas infidelidades del fallecido y los celos de la mujer, que le llevaron incluso a vigilar sus llamadas. Se ha reconocido, en definitiva, que hubo una discusión previa motivada por una supuesta infidelidad de Esteban. Esta infidelidad no sentó nada bien a la investigada hasta el punto de que le pidió que viniera desde Madrid, donde estaba el día anterior, a San Pedro para aclarar las cosas. En el curso de esa discusión, Esteban habría decidido marcharse de la casa y la investigada habría intentado retenerlo tirándole de la mochila. Luego, ella se habría dirigido a la cocina a coger un cuchillo con la intención de suicidarse cortándose las venas. Esteban lo habría intentado evitar produciéndose acto seguido un forcejeo en el cual Esteban la habría tenido acorralada contra la pared. Todo esto, reconoce la investigada, se habría estado grabando por Esteban con su móvil. Pues el móvil de Esteban quedó destrozado, pero ocultó una sorpresa. Esteban Patricio grabó con él un vídeo en el que se veía discusión hasta el momento del forcejeo. Tras dos años, la Guardia Civil ha podido extraerlo y enviar esa prueba al juzgado. Para poder analizar esta prueba o lo que se conoce de ella y lo que puede suponer para el proceso, nos acompaña aquí precisamente el abogado defensor de Sofía Elizabeth, el señor Merecio Castaño. Buenas noches. Gracias por venir a Código 112 porque queremos hablar largo y tendido con usted y sobre todo analizar lo que se conoce. Nosotros en Código 112 hemos conocido el sonido de esos archivos. Vamos a escucharlo para poder poco a poco ir desentrañándolo. Gracias, María. ¿Qué pasa? Yo me estoy ciendo. ¡No me estoy ciendo! ¡No me estoy ciendo la p***! ¡Suéltame! ¡Para! ¡Suéltame! ¡Para, para, para! ¡Suéltame! Para, estás mal. Suéltame la mano, el tío me drogué y todo. No te drogué, deja de ser tonta, no te drogué. Dame el puto móvil. No. Suéltame, oye. Para. Suéltame. Para, para, para. Suéltame. Para, estás mal. Suéltame la mano. Bueno, pues nos encontramos con Melecio Castaño para hablar precisamente de lo que se ha extraído del móvil de Esteban Patricio, porque de su clienta, de Sofía, pues puede suponer un antes y un después. Lleva dos años Melecio explicando, esperando esta prueba. Dos años y nueve meses. Dos años y nueve meses. Lo que grabó el fallecido fue exactamente la discusión final, ¿no? Sí, exactamente. Es cuando ya están en el rellano, él saca el móvil, empieza a grabarla, luego se introducen dentro de la vivienda y sigue grabándola, hasta el momento final prácticamente, claro. ¿Por qué es tan relevante esta prueba o qué puede suponer para la posición de su clienta que, digamos, sigue siendo la principal investigada por la muerte? Es muy relevante, te voy a decir, ¿por qué? Nosotros la hemos pedido insistentemente porque la acusación particular viene tildando o calificando como asesina, como asesinato, la acción de mi clienta. Es decir, que mi clienta actuó de manera premeditada, de manera alevosa, generando una situación de indefensión o prevaliéndose una situación de indefensión previa de mi cliente para ejecutar el acto en cuestión. Y esto lo que hace es descartarlo. O sea, claramente que es un forcejeo, que hay una situación pasional importante de por medio, creada, que viene ya incluso de meses atrás, pero bueno, que se le dona ese día por una serie de vídeos que ella ve o de fotos que ella ve. Y a partir de ahí se produce un intento de suicidio previo por parte de ella. Ella intenta parar ese intento de suicidio, se produce un forcejeo y en el curso del forcejeo se produce esa herida. Esa herida que no sabemos si es accidental o intencionada. Se refiere a la herida que acaba con la vida de... Efectivamente, pero lo que ya queda totalmente descartado es que sea una herida alevosa, una muerte alevosa. ¿Por qué hace ese vídeo Esteban? ¿Por qué él lo graba? Yo entiendo que para preservar un poco lo que pudiera pasar. Él piensa que iba a haber una discusión y él quiere... Bueno, ya lo había denunciado una vez esta persona, lo había denunciado una vez por malos tratos. En una segunda ocasión donde la drogó y la llevó a un descampado y la tuvo semidesnuda en un sitio y con maratones y tal, y ella no lo quiso denunciar, que fue cuando se marchó a Estados Unidos, no lo quiso denunciar. Pero ya había dos episodios, uno denunciado y otro sin denunciar, en virtud de los cuales él ya pensaba que aquí podía ser el tercero. Entonces dijo, bueno, pues voy a grabarlo y de alguna manera me garantizo que si pasa alguna cosa, pues tengo una prueba a mi favor. Pues sí me interesa y si no me interesa, pues borro el vídeo. Pues no tenemos toda la prueba, pero sí tenemos el sonido. Vamos a escuchar los primeros compases de ese vídeo, esos más de dos minutos, vamos a escuchar unos 30, 40, a ver qué podemos extraer. Si me permites Alejo, quisiera decir una cosa. Aquí el único asesinato que se ha producido es el asesinato de la relación de los hijos de esta mujer con su madre. Porque la acusación particular tiene a esos niños sin poder comunicarse con su madre dos años y nueve meses. Quiero decir que el único asesinato con alevosía y premeditación que existe aquí es el que está haciendo. La acusación particular, es decir, esos padres representados por esa abogada, que están impidiendo que esos dos niños, desde hace dos años y nueve meses, ni tan siquiera puedan hablar por teléfono con su madre. Quisiera dejar este término bien claro. Y perdón, te he interrumpido. No, ni mucho menos, pero no será un asesinato, será otro tipo de... Bueno, yo le llamo metafóricamente un asesinato. De acuerdo. Vamos a lo que sí es una muerte segura de lo que trata esta instrucción y este reportaje, al menos, otra cosa es luego lo de los menores. Correcto. Vamos a ver qué palabras se dijeron y qué fue lo que podemos extraer. Vamos allá. Yo me voy. No. Déjame. ¿Por qué no me voy ahí? ¿Por qué no me voy ahí? No, perdón, porque voy a anunciar que tú me drogaste y tengo tu droga ahí y todo. Sí, yo, sí. Vamos a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, suéltame, suéltame, yo no voy a entrar, no voy a entrar. Solamente te digo, no me voy a entrar. Yo vine acá, no, yo vine acá para hablar. Sí, y no grabes, y no grabes porque no te hagas el tonto. No, ahí está. Escúchame, eso es lo que tengo que hacer. Para que se demuestre que yo no estoy haciendo... Venga, sí, ya, pero te dije que me deje el móvil porque te encontré cosas en el móvil. El móvil ya te lo has dado, ya te lo he dado. ¿Te fuiste en Estados Unidos? Me fui, sí, me fui, tenía que votar. Me fui. Bueno, ahí parece que lo dice el propio fallecido. Es una especie de prueba para salvaguardar que él no quería hacer nada malo ahí. No, no, si es que él no quiere hacer nada malo, es evidente que él no quiere hacer nada malo. Es lo que pasa que lo que hay que seguir es enseñándole fotografías, que ya habían visto previamente antes en el domicilio, comprometedoras de él con otras mujeres. Entonces él no quiere seguir enseñándole fotos, ella sí quiere que le siga enseñando el móvil, entonces quiere que pase otra vez dentro de la casa y ella no quiere volver a pasar. Entonces eso es lo que sucede, por eso están discutiendo eso. Decía usted que ha tardado casi tres años en salir lo del móvil. Sí, sí, dos años y nueve meses. ¿Por qué el móvil termina roto? Lo estamos viendo ahora. El móvil lo rompe ella de la rabia que le da porque... ¿La propia Sofía? Pues sí, lo rompe la propia Sofía porque sin lugar a dudas fue con ocasión del móvil por lo que se produce luego la fatídica situación final de esta persona. Me podía entender la otra parte personada en esta causa que quizá era una acción no tan accidental y más premeditada y lo que estaba intentando es eliminar pruebas. Pues hombre, es una prueba que le favorece porque insisto, lo que ahora se acaba de ver claramente es que esto no es un asesinato y que además se ve claramente que está ella bajo un estado pasional importante con lo cual entiendo que le interesa a Boco destruir esa prueba. Vamos a escuchar ya la fase en la siguiente de las tres partes del sonido que tenemos preparado cuando se va tensando un poco más la situación. De acuerdo. ¿Por qué te fuiste a Estados Unidos? Porque me corté mal. ¿Por qué te fuiste? Porque no lo recuerdo. ¿No lo recuerdo a todo qué? ¿Cómo que no lo recuerdo? A ver, que pasa eso. Lo que pasa es mal contigo. Ya está, déjame, dame el chico. Dijo, dime, dime. No, no, perdí, dime. Exactamente. Tú sigas que me voy de aquí. Dime. Que no me voy a quedar aquí. Dime. No, déjame. Déjame. Dime, dime, dime. A ver, ¿qué está llevándote ahí hasta la mitad de mis hijos? Es que no estoy llevando... Vamos a ver si vas a traer a mis hijos y con comida Ayer parece ser que ha roto el tapa Bueno, sí, de rabia, lógicamente, porque ella le está reprochando por qué se va a Estados Unidos Es que este hombre se va a Estados Unidos cuando ella le pone, o no le pone, mejor dicho, una denuncia que tenía que haberle puesto Es cuando él la droga y la lleva al descampado y la fuerza Y entonces este hombre se va a Estados Unidos huyendo de esa denuncia Y por eso dice ahí que, porque me porté mal, me fui porque me porté mal, él mismo lo reconoce Entonces ella de rabia, a ver que él no quiere pasar y demás, pues el bote que llevaba Que ella piensa en ese momento que lo ha sustraído de la casa, que se lo está llevando O sea, que ella lo que piensa es que encima de que no estaba colaborando en la manutención de sus hijos Encima estaba cogiendo comida de la casa, por eso dice, ¿por qué te llevas eso? Entonces, ese lo patea de rabia y en el relleno de escalera, simplemente ese Pero le está reprochando el por qué se va a Estados Unidos y abandona a sus hijos Porque él, ese fin de semana, en ese momento, vuelve, porque creo que estaba viviendo en Madrid Para solucionarlo con ella, para ver a los niños, para qué Sí, efectivamente, vienen, pues eso, para aclarar el tema A ver, hay una chica con la que esta persona mantiene una relación Que le manda una captura de pantalla con unas conversaciones comprometedoras de él con ella Entonces se las manda a Sofía, Sofía las ve, entonces es cuando lo llama y le dice Ven aquí que me expliques esto, ¿vale? Entonces es cuando ve también, aparte, las imágenes que se ven, etcétera, etcétera Y ya, pues lógicamente, puede entrar en una espiral de celos importante y es cuando todo se detona, claro Bueno, vamos a ver precisamente, como usted dice, lo que todo se detona Vamos a ver la parte final de esa grabación, el sonido final de esa grabación Donde ya viene la parte más dramática de esta historia De acuerdo ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¡Suéltame, vine! ¡Suéltame! ¡Para, para, para! ¡Suéltame! ¡Para! Estás mal ¡Suéltame la mano! ¡Que déjame droguerte y todo...! No te troques, deja de ser tonta, no te troques. Dame el puto móvil. No. No. Y esos son los últimos segundos de la vida de Esteban. Ella se mete en la casa y quiere auto-lesionarse. Y él lo intenta evitar. Ella empieza a decir, no entiendo, no entiendo. Se ve claramente que está en una situación de arrebato muy importante, está fuera de sí. Intenta auto-lesionarse. Y entonces cuando él pasa, por cierto, yo he visto las imágenes y se ve que antes de entrar esboza una mueca de sonrisa. No se habrá que analizar en los juicios esa mueca de sonrisa que obedece. En cualquier caso pasa y entonces es cuando intenta bloquearla para que no se auto-lesione. Ella pretende seguir con su intento de auto-lítico. Y en ese momento cuando van hacia abajo, digamos, en la imagen que yo la he visto, se ve que van ya hacia abajo, digamos, forcejeando. Es cuando se produce la caída del móvil y posiblemente la herida de esta persona. Bueno, esto es la prueba. Usted afirma, por tanto, que esto permite entender que no había premeditación, que no es asesinato. ¿Ante qué estaríamos entonces y en cómo está el proceso ahora? Estaríamos ante un homicidio accidental o involuntario, bajo nuestro punto de vista. Bajo el punto de vista de la Fiscalía, bajo un homicidio doloso o intencionado. Y desde el punto de vista del acusaje particular va a seguir manteniendo el asesinato, pero un asesinato que no se sostiene, insisto, porque las imágenes ahí están, en este caso el audio, pero bueno, yo he visto las imágenes, que demuestran que es un forcejeo y que, por lo tanto, descarta por completo el asesinato. ¿Pero el proceso judicial ahora en qué fase estaríamos? Está en fase de escrito de acusación y, por lo tanto, en breve, pues iremos a la fase de juicio oral y al juicio. Pues me gracias a Costaña, abogado en este caso de Sofía Elizabeth. Muchísimas gracias por venir aquí a Código 112 a ayudarnos a entender estos sonidos. Muchísimas gracias, Alejo, a ti, como siempre. Música 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 El pasado martes, el día de la hispanidad, Molina de Segura amaneció en la Gran Vía, con la Gran Vía con fuego, pólvora y cócteles Molotov. A las seis y media de la mañana, un operario de limpieza vio a un hombre que intentaba prender fuego a unos coches. Cuando le preguntó que qué hacía, el sospechoso le apuntó con la escopeta y le dijo que se fuera. Llevaba una mochila y con garrafas o botellas con combustible. Y el de la limpieza llamó a la policía local. Música Informando que había un individuo en calle Gran Vía, junto a Plaza de Pío 12, que se encontraba con una escopeta y varias garrafas de, al parecer, gasolina. Cuando la patrulla se dirige al lugar, han sido recibidos con dos disparos del sospechoso, por lo que se han tenido que parapetar. Y, posteriormente, ha efectuado otros dos disparos más antes de introducirse en la vivienda. Como decía, se introduce en la vivienda, en su propia casa y también prende fuego al inmueble. Cuando llegaron los primeros agentes, los que escuchábamos antes, el sospechoso lo recibió realizando cuatro disparos. He oído como crujío así, como disparos y golpetazos. Y entonces me ha asomado y estaban estos coches de aquí primero, estaban incendiados, estaban ardiendo. Entonces ya había venido la policía, pero ya ha empezado a seguir ardiendo los otros y entonces ya se han oído disparos. Y la policía tirándose para atrás. Se ve que tenía una escopeta o algo de eso y no dejaba que se arrimaran para poder apagar el fuego ni nada. Hasta que lo han sacado, pues se ve que ha tragado humo o algo. Se ha desmayado y entonces lo han sacado aquí y lo han dejado ahí esposado. Y ya han sido cuando van a apagar el fuego y han empezado a sacar a la gente de las viviendas. Los vecinos decían que aquello parecía una zona de guerra. El autor de este altercado es Antonio, de 52 años. Ha sido enviado hoy a prisión provisional por un juzgado de Molina de Segura. Al parecer, según los vecinos, tuvo que sufrir algún tipo de trastorno para hacer lo que hizo. Pues ha sido una persona que se ve que se le ha ido la cabeza y ha hecho lo que ha hecho. Trastornado, la droga o algo será, no lo sé, lo que le ha podido pasar por su cabeza. Mercedes, ¿qué le pasó a su sobrino por la cabeza para hacer eso? Pues se volvió loco. La droga, la droga hizo. ¿Había hecho antes algo parecido? Nunca. Porque no sabíamos quién era, ni nada, ni menos primo. Háganse una idea. Un incendio que se propaga por coches y edificios. Policías parapetados en coches patrullas mientras el sospechoso lanza cócteles Molotov con metralla de tornillos. Los bomberos del consorcio de extinción de incendios llegaron para apagar las llamas. Echándole mucho valor, comenzaron a evacuar a los vecinos que se despertaban sobresaltados. Mientras, Antonio, al parecer, en uno de los pisos evacuados, desde donde al menos lanzó un artefacto incendiario. Es que puede explotar, ¿no? Sí, pero no sé. Pues sigue la investigación sobre cómo se pudo originar tamaño episodio de violencia y destrucción, pero algunas inconitas sí se van resolviendo ya. Por ejemplo, el arma del suceso. Se trata de esta escopeta que usa munición del calibre 22. Había sido recientemente adquirida al igual que la licencia para tenerla por parte de Antonio. Los coches patrulla de la policía local, detrás de los cuales se ocultaban los agentes, muestran los impactos de bala de los disparos. Ya fuese por la acción de los disparos o como metralla los cócteles Molotov, la Gran Vía Molinense se llenó, como están viendo, de vainas de proyectiles disparados, como muestran las fotos de los primeros instantes. Pero quizá lo que denota más la planificación del tema no es el incendio o los disparos, sino que prepararse previamente esos cócteles Molotov. Pues salí a tirar cócteles Molotov y a tiros con la policía. Tiró cócteles Molotov de esos a los coches, un desastre. Se trata de un arma incendiaria de fabricación casera basada en rellenar botellas de cristal con líquido inflamable con una mecha. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que fue usado por primera vez en España. Y tanto que es muy español, en abril de 2021, ahí lo están viendo, lanzaron una de estas bombas incendiarias a la sede del partido Podemos en Cartagena. Por fortuna, entonces no hubo daños personales. Pero esto sí que es del caso de Molina de Segura que nos trae aquí. Esta bolsa de clavos se halló en el lugar del incendio. Son auténticas bolsas de metralla para que al explotar los cócteles saltasen los clavos e hicieran más daño. Se da la coincidencia de que en dicha vivienda se encontraban sus padres y este individuo le ha prendido fuego. Igualmente también ha incendiado siete vehículos que han resultado dañados. Durante todo el pasado martes, los agentes de la Policía Científica estuvieron revisando el lugar. Mientras los bomberos estaban refrescando y recogiendo, los agentes no dejaban de mirar una zona que tenían acotada. Les atraía mucho la atención a los investigadores. Está situada justo enfrente de la casa de Antonio y fue detenido debido al que el humo terminó por asfixiarlo y así él bajó las fuerzas y dejó en su empeño. Este es el lugar que analizaban los agentes, donde probablemente cayó uno de los cócteles Molotov lanzados desde el edificio. Cuatro personas al menos, además de Antonio, resultaron heridos incluyendo sus propios padres que tienen movilidad reducida. De hecho, su padre con el 40% del cuerpo quemado y con 80 años está muy grave. Algunas voces apuntan a que Antonio, que como decimos ha sido enviado a prisión provisional tras pasar por psiquiatría del Morales Meseguer, pudo sufrir algún tipo de trastorno de carácter depresivo. Afortunadamente, no ha resultado herido el policía local que recibió los disparos, pero sí que han resultado heridas las personas que se encontraban en la vivienda, así como el sospechoso por heridas provocadas por quemaduras del fuego y de inhalación de humo. ¡Suscríbete al canal! Son imágenes de un vídeo promocional de un hombre, el que veían ahí entrenando, al que aparentemente un error médico ha dejado sin trabajo y casi sin brazo. Sir Lakvir, ahí lo están viendo, de nacionalidad inglesa, de origen hindú, pero residente en Cartagena, sufrió una lesión en un tendón del bíceps del brazo derecho y lo que debía ser una simple operación se ha convertido en una pesadilla para él. Le tenían que arreglar la rotura de un tendón, pero fue operado, al parecer, de otro tendón. Esto le ha supuesto una pérdida de movilidad de fuerza y hasta de sensibilidad, sin contar con que tuvo que pasar por segunda vez por el quirófano para que le arreglasen el tendón que debía ser operado en un principio. Yo solía ser un luchador, pero ahora me dedicaba a entrenar a personas que luchan por el título mundial de MMA. Aunque siente mucho dolor y que a raíz de la operación ha perdido toda la sensibilidad del brazo, que le puedes poner una cosa ardiendo que no va a sentir nada. Las pérdidas son muy grandes. Yo antes entrenaba gente a la que ya no voy a poder entrenar y tenía un contrato suscrito que ya no voy a poder cumplir, puesto que no estoy en condiciones físicas normales para desarrollar esta actividad. Pero como me operaron en el tendón equivocado, tuve que esperar el proceso de recuperación del primer tendón y luego para poder operarme del segundo tendón. Un proceso que se ha alargado mucho más y que tampoco va a ser ahora al 100% de recuperación. Pues escuchábamos las palabras de Blackbeard traducidas por un conocido de la casa y es que estaba precisamente donde intenta reclamar ese contrato millonario que ha perdido con una televisión norteamericana para espectáculos como este. Y es que el abogado Fermín Guerrero lo representa ahora precisamente en esa reclamación. Anuncia que va a presentar, como decimos, una reclamación por lucro cesante de unos 10 millones de euros contra el hospital de Cartagena, donde fue intervenido. Le estaban haciendo resonancia, una serie de brazos sobre el brazo izquierdo, cuando era el derecho, y luego se equivocaron de músculo también. Entonces le operaron el músculo del tendón distal, del brazo derecho, cuando en realidad la rotura estaba en el tendón largo. Tenía un contrato multianual con una cadena de televisión americana por el que percibía una cantidad próxima al 1.700.000 euros anuales que le han cancelado para en principio interponer una reclamación amistosa contra el hospital que imagino que por la cuantía no va a ser posible llegar a un acuerdo. Pero en fin, estamos en el inicio, preparando el inicio. ¿Qué cuantía le van a reclamar? Pues está sin determinar de una manera pormenorizada, pero nosotros estimamos que en torno a 10 millones de euros. 10 millones. Hasta aquí lo que ha dado el código de este jueves, que además me estoy pasando. Empezamos ya a trabajar para los temas de la próxima semana. Por ejemplo, el caso de este taxista de Alcantarilla, que ha sido de nuevo agredido por un hombre que ya le hirió en 2020. El agresor ha sido enviado a prisión provisional hoy mismo. En el Esparragal ha fallecido un hombre y tres han sido detenidos por otra reyerta. Uno de ellos también ha sido enviado a prisión provisional tras este nuevo episodio de violencia callejera. Y se investiga un posible vuelco de droga en San Ginés, en Murcia, donde un hombre resultó herido de bala durante esta misma semana. Ahora les dejamos con Luis Alcázar en las noticias de la noche. Pero para cualquier suceso, ya saben, hasta la semana que viene, para cualquier suceso, código 112.